en la pista el lote número 19 el lote 19 son dos vacas horas estas dos vacas horas pesaron 800 kilos promediaron a 400 llegaron de bolívar la base son 4 500 es el lote 19 y fue pesado a las 11 y 44 de la mañana 11 y 44 la mañana